A los cerros tucumanos, me llevaron los caminos, y me trajeron de vuelta, sentirés que nunca se harán olvidos. Un grillo feliz cantaba, es un canto de azul y enero, y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo, mi adiós al cerrón. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba, así perdida en la noche, será mi zamba, palomita. La luna alumbraba su canto, del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma, pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba, así perdida en la noche, será mi zamba, palomita. Así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba, así perdida en la noche, será mi zamba, palomita.